El programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta, por cuenta propia, la economía de carne y hueso, una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18.140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Formación, cultura productiva, trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta, por cuenta propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. ¡Hola, buenos días! Diría Román Ibarra que no está hoy con nosotros, por razones técnicas. Pero decimos aquí, buenos días, señores, amigos, que nos escuchan los sábados en este programa, por cuenta propia, la economía de carne y hueso. En este programa, por supuesto, la dirección general, el de la estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, la señorita Caterin Manzano. En los controles, nuestro querido amigo José Alejandro Tobar, ligando, como todos nosotros, que Venezuela le gane a Estados Unidos en el juego de hoy, en la serie mundial de béisbol. Estamos realmente animados y dispuestos a vencer en el béisbol a los Estados Unidos en el día de hoy. Y esta es una producción general de Román Ibarra y la producción técnica y todo el esfuerzo, porque el programa este lleva a cabo todos los fines de semana, es Nelson Landáez. Aquí en el estudio estamos Gustavo Silva, directivo nacional de Atraen, instructor del INSEE, fue trabajador del INSEE durante muchísimo tiempo, fue secretario general del sindicato del INSEE, abogado y jubilado, por supuesto, de esa institución, que nos acompaña en las cotidianas labores de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Y Gerardo Alipovedad, también de la directiva de Atraen, abogado especialista en derecho laboral y en los temas relacionados con el mundo del trabajo no formal. Bueno, aquí estamos para conversar con ustedes sobre temas tan diversos, podrían ser, pero bueno, trataremos de focalizar lo más que podamos en el aspecto de nuestra intención permanente y es llamar la atención sobre el potencial que tiene Venezuela del trabajo por cuenta propia, si ello fuese atendido de manera adecuada. Por supuesto que nadie puede sentirse pleno de satisfacción que un país tenga más de la mitad de sus trabajadores de manera no formal por su cuenta y riesgo, y es el caso de Venezuela. Pero viéndolo del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, esa potencialidad, esa materia prima, digamos, de quien se dispone a poner de su parte para sobrevivir en primer lugar y idearse una iniciativa económica que le permita progresar, que su familia esté en mejores condiciones. Ese tránsito, ese semillero de quien no se rinde, y se imagina que pudiese progresar y trata de hacerlo y lo logra hacia la constitución de una estabilidad, digamos, que podríamos llamar emprendimiento, puede desembocar luego en una microempresa, con lo cual se genera mayor unidades económicas formales, probablemente, y mayor capacidad empleadora, la propia, por lo que se inventa, y la que puede generarle a favor de otros en su pequeña iniciativa, o la iniciativa que puede llegar a ser mediana en corto plazo, siempre y cuando las cosas se hagan bien. De modo pues que tenemos un tema que siempre ha sido el tema de nuestro interés. Y yo quería agregar que en estos días, el Instituto de Estudios, el IESA, con el apoyo de la UCAP y el Sistema Mundial de Emprendimiento, creo que así se llama, produjeron unas cifras sumamente interesantes sobre una investigación en Venezuela sobre el emprendimiento, y la conclusión es que en Venezuela existen unos 3 millones de emprendimiento, 3 millones de emprendimiento, uno debe suponer que es la categoría con la cual califica el IESA a quien trabaja por su cuenta o se inventa una iniciativa económica. 3 millones de emprendimiento es una cifra extraordinariamente alentadora. que eran fuera de esas consideraciones de calificación de nivel de la iniciativa, aquellas otras que no alcanzan para esas consideraciones profesionales y técnicas de parte de quienes han hecho la investigación, unos 3 o 4 millones de personas en otros niveles del desempeño por su cuenta, lo cual quiere decir que la suma sigue siendo inmensamente grande, los 7 millones, de los cuales tenemos, digamos, una calificación muy positiva de 3 millones de personas que emprenden. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que pueden ser formalizados si hay políticas públicas que faciliten la formalización. Yo me imagino que cuando hablan de los 3 millones de emprendimientos, no están considerando que están formalmente inscritos, sino que califican porque tienen un plan de negocio, porque tienen un desempeño que vale la pena, porque agregan valor a lo que realizan, etc. Entonces, bueno, es una noticia alentadora, parece mentira, que junto a los otros 4 millones de personas que trabajan por su cuenta, estamos hablando de una población de 7 millones de venezolanos que constituyen una corriente imprescindible para salir del marasmo de la política demagógica, populista y entrar en la construcción de un país de crecimiento sostenible con las nuevas tecnologías y con los nuevos desarrollos que más allá del petróleo tenemos como posibilidad. De manera pues que esa noticia nos alegra, queríamos completarla con el resto de la información que hemos dado para poder entonces traer a nuestros estudios a la primera invitada al programa dentro de pocos momentos. Sin embargo, pues, mientras tanto conversen los amigos, pues, Obeda y Gustavo Silva sobre este asunto de el potencial que tiene el trabajo por cuenta propia y, bueno, las unidades económicas de varias personas en Venezuela dentro de la crisis que vivimos. Sí, bueno, muy buenos días, Padilla, y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, como venía comentando, pues, Alfredo Padilla, Venezuela presenta dentro de su composición, digamos, laboral, la presencia predominante de los trabajadores no dependientes. La mayoría de los trabajadores en Venezuela son no dependientes. Así lo revelan, digamos, las encuestas que se han hecho, los censos laborales y la investigación de algunos institutos, por ejemplo, como de la Universidad Católica, de las Universidades Nacionales Católica Central y la Simón Bolívar, que es el proyecto en COVID. Allí también es predominante la cantidad de trabajadores por cuenta propia. Y algunos catedráticos también que hacen investigación también lo ponen de manifiesto. Ahora, ¿cuál es lo, digamos, sobresaliente, absolutamente, con un relieve muy predominante en todo esto? Bueno, que cualquier pretensión de superación de las dificultades en Venezuela, de un mejoramiento de la situación de los venezolanos, cualquier propuesta de un candidato presidencial tiene que hacer referencia a este tema. Porque, sencillamente, la mayoría de la población laboral del país está ocupada o se desempeña en estos... en este quehacer, digamos, del trabajo por cuenta propia, ya desde su oficio, ya desde su actividad comercial, su disposición comercial, ya sea, pues, en la calle o en su casa, o en otros lugares. Incluso, muchas veces se da el caso de hay trabajadores que deambulan por todo el país, que van un día al mercado de Puerto Cabello, otro día al mercado de Valencia, algún mercado de Valencia, o aquí mismo en Caracas, también en La Guaira, y en Caracas días distintos. De manera que hay muchísimas maneras en que se presenta el trabajo por cuenta propia. Otras veces, por ejemplo, yendo a prestar sus servicios un día de por medio o una semana de por medio en diferentes casas donde lo contratan. O sea, es indescriptible, puesto, las maneras en que se presenta él. Bueno, está con nosotros, como dijo Alfredo, Gustavo Silva, que es también abogador laboral. Y, bueno, Gustavo, ¿qué te parece toda esta diversidad del mundo por cuenta propia, la importancia que tiene para Venezuela? ¿Y cómo es imperioso que existan políticas para mejorar esta actividad y sea una actividad productiva que incluso conduzca a la persona desde un oficio informal ahora hasta una pequeña empresa? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación de estar hoy aquí en el programa. Sí, como para reforzar un poco lo que manifiesta tanto el amigo Alipo Veda como nuestro amigo Padilla hay una realidad hay una realidad que el venezolano no se muere de hambre. El venezolano es un hombre emprendedor un hombre allí que de verdad es trabajador porque el venezolano por esencia es un hombre muy trabajador dispuesto siempre a llevar el pan a su familia el pan de cada día y independientemente que tengamos una economía en estos momentos un poco difícil cada emprendimiento ayuda al venezolano a mantener su familia porque allí el núcleo principal es mantener la familia y seguir adelante. La gente se ha ido formando con oficios propios oficios formales y de esta manera puede destacarse en que Venezuela puede crecer y el estancamiento que tiene ahorita Venezuela por las malas políticas erradas allí de la economía de el populismo lleva al hombre a buscar buenas alternativas y cuando vemos los salarios allí sobre todo en la administración pública porque hay muchas personas que han desertado o algunos han salido de la administración pública por los bajos salarios y no era como antes que la gente decía yo me quedo en una empresa pública para poder tener algunos beneficios para poder llegar a la jubilación sin embargo ahora el venezolano se ha visto en la necesidad de emprender y el emprendimiento ahora nos damos cuenta que es casi como una es una profesión porque usted se va formando allí se va formalizando y cuando usted puede este hacer un negocio es para progresar para salir adelante y para que el país progrese hay una necesidad de que el estado pueda de una otra forma ayudar a crecer el emprendimiento allí se habló de una ley de emprendimiento eso no está por ahora muy claro como son los parámetros allí para pagar los impuestos para pagar los aranceles como va a ser el reconocimiento después que usted se inscribe allí y luego usted pasa a ser un emprendedor como va a ser la forma de financiamiento porque el estado debería estar claro para ayudar a que crezca la economía del país pues y esto es necesario pues porque de una otra forma es la forma de subsistir la forma de poder vivir y la forma de que se pueda tomar esto como como un emprendimiento para formalizarse y llegar a ser un negocio pues llegar a ser un buen comerciante poder afiliarse a las cámaras y sobre todo eso que es bien importante que es sea un emprendimiento con orden el emprendimiento de las calles sobre todo tiene que ser con orden porque ahora también nos damos cuenta que mucha gente desde su casa ha emprendido grandes pequeños emprendimientos que se han convertido en fuentes dignas de trabajo para el venezolano bueno así es así es tiene que haber un conjunto de políticas digamos que converjan hacia la promoción y la mejor calificación de la actividad del trabajo por cuenta propia a tal punto pues que lleven conduzcan permitan la evolución de ese trabajador por cuenta propia desde un modesto emprendimiento hacia un emprendimiento formal hacia una pequeña empresa la microempresa la microempresa ocupa un lugar muy importante en las economías de los países desarrollados porque son complementarios digamos a muchas empresas mayores que están en la cadena de valor de grandes productos y grandes empresas y los ciclos los ciclos los ciclos de la economía la única forma de crecimiento es que con las medianas y pequeñas empresas como son las pymes pequeñas y medianas empresas puedan hacer surgir a las grandes empresas casi todos los empresarios empiezan con una pequeña y mediana empresa que luego se convierte en una empresa formal una empresa que de una otra forma pueda ser digna y la construcción de un país un país sin empresa no progresa con todas las empresas que han salido de los grandes parques industriales de Venezuela hubo una pérdida de empleo por razones políticas razones sociales razones de populismo y de una otra forma eso ha generado que el individuo como lo decía al principio el venezolano no es una persona dispuesta a trabajar a luchar y a enfrentar de una otra forma la cotidianidad de una forma clara y precisa para poder hacer que su familia pueda surgir pues bueno mire nosotros vamos a tener dentro de unos pocos minutos una muestra viva por eso es que este programa se llama la economía de carne y hueso o su eslogan de personas que trabajan en el mercado Juan Francisco de León en San Martín ese es un mercado que surgió de unas medidas municipales para colocar en un lugar un poco más adecuado que la calle alborotada a un grupo de trabajadores de la economía informal de calle pues boneros y progresivamente fue adquiriendo forma estructura y se ha convertido en un mercado bien llevado y que genera digamos oportunidades de ingresos a quienes se desempeñan allí las personas que nos van a acompañar forman parte de esa historia una de ellas al menos la señora Iraida Salazar que cuyos padres estaban en la buonería padre y madre y llegaron a ser ubicados en ese lugar y a partir de allí fue generándose un puesto o una concesión de mercado que le ha permitido ahora a su hija tener una iniciativa de costura pero además a partir de allí del conocimiento que fue adquiriendo de su experiencia está impartiendo también cursos de formación en esta materia digamos que en términos resumidos es interesante que ustedes escuchen los testimonios de personas que viven en la vida real lo que hay aquí comentamos el esfuerzo que cada quien pone y las historias de la gente son importantes que nuestros oyentes las escuchen porque bueno si alguna cosa ayuda al aprendizaje es saber cómo lo hicieron los demás y en dónde estuvo los aciertos y en dónde las deficiencias y el venezolano siempre fue una persona de progreso y de formación y de tenacidad porque podíamos ver que el progreso de Venezuela fue que nuestros padres no tenían tanta capacidad educativa o tantas oportunidades para salir adelante pero sin embargo ellos decían mi hijo tiene que ser mejor que yo y de allí nosotros venimos todos de sectores populares donde nos fuimos educando porque la educación es la única herramienta donde la persona puede salir adelante y de una otra forma vivíamos en sectores populares y de ahí la gente iba progresando se iba comprando una casita se iba comprando un apartamentico compraba su carro y de esta manera está la historia del venezolano y el venezolano muchas veces dicen no el venezolano es flojo no el venezolano es al contrario el venezolano es una persona muy dedicada si nosotros vemos los transportes en la mañana todo el mundo sale a las 5 de la mañana con una arepa por allí a bregar a darle duro y a conseguir el pan de cada día es cierto es cierto es cierto claro por supuesto que hay periodos donde el desbordamiento de ingresos por circunstancia X a los gobiernos le permite entonces hacer política demagógica y la misión tal o el plan cual sin que tenga que hacer mayor esfuerzo pero cuando la situación se pone complicadísima como es el caso que estamos viviendo irrumpe en el venezolano esa vocación por salir adelante que habla y el sentido de pertenencia el sentido de pertenencia que cada venezolano tiene porque el venezolano cree mucho en la propiedad privada y en lo que tengo el venezolano siempre le gusta tener su patrimonio y ya un niño desde pequeño ya lo dice esto es mío y es mío porque yo lo lucho porque yo lo he trabajado ¿verdad? porque yo quiero que mis hijos tengan herencia y esa herencia cuál puede ser el patrimonio la educación nosotros trabajamos en algún tiempo con Modepac tú claro ahí hicimos mucho trabajo con Modepac que es el movimiento para la defensa del patrimonio porque el patrimonio es la fuente de que cada persona pueda surgir adelante y que de una u otra forma tener las bases para poder salir allí con su iniciativa y su oportunidad porque el gobierno lo que tiene que dar es brindarle educación brindarle la salud y darle al pueblo la oportunidad para que usted se eduque y con la educación usted puede salir adelante no claro y el patrimonio se construye con el esfuerzo de uno porque que era el patrimonio que se ha ido diluyendo el seguro colectivo para ti y tu familia te ahorraba un gasto a la hora de una situación de emergencia porque tú pagabas de tu sueldo y el patrón ponía de su parte para disfrutar de un servicio privado de salud para los tuyos pero también tenía las cajas de ahorro que también venía del patrimonio que era tu contribución bueno el patrimonio es todo eso hay como tres tres elementos que sin lo cual no es posible salir adelante que es la salud pública la salud la sanidad la alimentación y la buena educación porque hay que tener la educación tiene que ser de calidad porque si no entonces lo que estamos es reforzando el ciclo si tú das una si la educación que se brinda es de poca calidad entonces no está no estás construyendo efectivamente a mejorar las condiciones de de la ciudadanía en Venezuela debemos apuntar que hubo muy buenos educadores incluso venidos de España venidos a raíz de la guerra civil española este de otras nacionalidades mucha influencia francesa también hubo en nuestra educación en la medicina por ejemplo en Venezuela tiene la escuela francesa que es aquella escuela que va al enfermo que toca al enfermo que oculta las partes distinta por cierto a la escuela sajona a la escuela norteamericana que el médico está un poco distanciado del paciente entonces bueno tenemos grandes ejemplos como José Gregorio Hernández el doctor Riz que son gente que se dedicaron de una u otra forma Jacinto Convick claro estamos revisando la potencialidad del recurso humano venezolano si se le acompaña con los servicios que corresponden o sea volvemos al tema la materia prima existe pulirla darle forma ¿no? eso es lo que hay que hacer claro el venezolano tiene mucha calidad humana y si vamos a los antecedentes bueno Bolívar fue un ciudadano mira admirable ejemplar mirando don Andrés Bello Vargas como tú dijiste o sea nosotros tenemos antecedentes históricos de gente muy valiosa bueno en la música también por eso te digo el sacarreño el otro el maestro Abreu el maestro Timorreu más recientemente lo que tenemos que dar es fe y constancia de que tenemos el recurso humano como salir de este dilema de un país que se nos está destruyendo es insólito tienes las potencialidades económicas y tienes el recurso humano que lo hace posible ¿cómo aproximas entonces en tu planteamiento que le presten atención a ese capital que es el recurso humano porque vale la pena invertir en él para poder reconstruir y relanzar el país y más recientemente nosotros teníamos un país muy presentable internacionalmente sin duda yo creo que la mejor salud pública que había en toda Sudamérica era Venezuela pues los hospitales eran centros muy calificados donde se prestaba un servicio de alta calidad donde se cubría las tres partes pública semiprivada y privada y aquí había excedentes de camas venían de países vecinos a ocupar las camas de los hospitales de manera que antecedentes hay muy buenos en materia educativa también tanto superior como media como primaria ok y ahora vamos entonces a los compromisos comerciales y vamos a hablar con nuestras amigas que representan ese potencial de ese gran recurso humano en ambiente popular y medio la economía de carne y hueso por rcr 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras menos de lunes a viernes de siete a ocho de la mañana por rcr 750 am palabras más palabras más palabras menos hola les saluda mónica pupo y los invito a acompañarnos a diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos diafragma 5.6 radio todos los sábados a las once de la mañana por rcr la radio que se ve es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por rcr 750 am el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes cultura ecológica para el mundo real rcr presenta el conuco de prometeo una producción nacional independiente de carlos peláez certificado número 22 mil 388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social ¿crees que todo está mal? no todo está mal estas son las buenas nuevas fresquitas del conuco de prometeo chamita egipcia inventa una manera de convertir la botella de fresco en combustibles líquidos asa abdel amin fallan una estudiante egipcia de 16 años diseñó una manera de convertir el plástico en diésel y gas natural a través de su conversión en materias primas para la producción de biodiesel el proceso de convertir plástico en biocombustible no es nada nuevo pero la adolescente descubrió un catalizador que lo hace mucho más eficiente limpio y rentable llamado bentonita de calcio una premiamentazón le dieron a la muchacha por sus descubrimientos revolucionarios que ya llamaron la atención de todas las instituciones dedicadas a la eficiencia energética esta nueva técnica no va a mejorar el cambio climático pero ayudará a reducir la enorme cantidad de basura plástica que se produce cada año y reducirá también la necesidad de explotación y refinación petrolera actividad que es más dañina que un discurso político de odio la adolescente se encuentra en proceso de patentar su invento para poder seguir desarrollándolo lo cual demuestra que los muchachos tienen que estudiar para salir de abajo RCR presentó el conuco de prometeo una producción nacional independiente de carlos peláez certificado número veintidós mil trescientos ochenta y ocho para dar cumplimiento al artículo catorce de la ley de responsabilidad social RCR 750 AM porque lo bueno une todo lo que debe saber un emprendedor por cuenta propia la economía de carne y hueso bueno bueno señores estamos de nuevo aquí en la economía de carne y hueso por cuenta propia como les anunciamos tenemos aquí en este momento a un grupo de amigas que trabajan en el mercado Juan Francisco de León en la avenida San Martín y bueno la primera persona que queremos escuchar su testimonio sobre yo me siento muy bien acompañada exacto muy bien pero vamos a esto Iraida Salazar quien ha pasado por talleres de nuestra asociación en tiempos anteriores es hoy una importante representante de lo que ocurre en el mercado Juan Francisco de León este ella tiene una historia y a nosotros siempre nos gusta que nuestros oyentes escuchen como la gente llegó en el punto donde se encuentra para decir aquí tenemos una persona que ha perseverado en su esfuerzo por cuenta propia y ha llegado a un punto en el cual vale la pena que nos cuente como ha llegado allí y de donde viene por eso tenemos a Iraida Salazar ella la acompaña Diana Peraza que también trabaja o desempeña actividades vinculadas con ella y su oficio y Elimar Márquez de manera que la vamos a escuchar a las 3 en el tiempo que disponemos y arrancamos con Iraida cuéntanos Iraida que hace de donde viene Salazar de Oriente así es como en todo Salazar muy cerca feliz día soy Iraida Salazar modista de corazón tengo estoy cumpliendo 15 años en el Juan Francisco de León recién ahorita el 15 este vengo de la buonería no prácticamente pero mi mamá pasó 46 años en la buonería en la buonería debajo del puente de San Martín de ahí bueno pasamos al cuando entregaron los locales en el Juan Francisco de León este mi mi mamá le dieron uno cara a mí me prestaron y a raíz de eso fui yo formándome con la costura mi mamá vio ese talento en mí ella era buhonera le vendía a a los ecuatorianos vio esa capacidad en mí y nos pusimos a fabricar este ropa y bueno de ahí nació eso tengo un local después dos tres hoy por hoy tengo siete locales siete locales siete locales y doy clases y bueno que les puedo decir toda una aventura pero es de tiempo y trabajo constancia perseverancia y aquí estoy con mis niñas que son formadas por ti formadas por mí y las estoy capacitando para que ellas sigan el ejemplo y ahora son alumnas son alumnas y están ya están preparadas y esa capacitación fue fue empírica o fue de qué forma fue esa capacitación la tuya la su forma la suya para que hoy sea una empírica así tal cual mi mamá vio eso porque yo arreglaba mis uniformes de liceo acomodaba todo eso y ella vio eso en mí y ella dijo no hija tú eres tú eres vamos a ver cómo hacemos y así fuimos creciendo en este mundo empezaron a coser y a vender lo que cosían en lugar en lugar de de comprar y revender hicimos nuestro propio este hacía nuestras propias prendas y las vendíamos en los puestos y bueno de ahí me fui yo creciendo creciendo y fuimos y hoy por hoy estamos ahora doy clases de eso ahí tienes tus tiendas de ventas de tu propia marca sí tengo mi tienda en el juan francisco de león ahí tengo mi tienda doy clases y un poquito de todo o sea ahí estamos pero buenísimo y heredate tu mamá ese olfato para distinguir a quien tiene habilidades para eso mi mamá como tal ella no cosía nada para nada esto fue algo pero se dio cuenta ella se fijó porque o sea vivía como dice de las de las deudas que le pagaba a los a los peruanos o sea era tanto lo que todo lo consumía y ella decía cómo hago si toda la platica se nos va es para pagarle a ellos que dejaban la 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 y entonces bueno vivía eso en mí y de ahí empezamos empezó a comprar una prenda dos prendas la desalmaba ella misma porque eso si una como esa señora ni hablar este y la volvíamos a hacer o sea la replicábamos como quien dice compraba ella las telas sin saber todo empezamos sin saber así y bueno después ahí bueno ya llegó empecé a hacer talleres cursos este este taller va a mejorar sí señor y en donde hizo los cursos muchos talleres o sea he estudiado bastante y ahora estoy aquí siempre hay es necesario la educación para poder claro la formación es tan importante después que tú tienes tu te encarrila tienes eso que tú sabes que tú tienes esa capacidad debes de formarla buscar o sea buscar mejoras porque si no nos quedamos ahí siempre hacemos lo mismo entonces y cuando empezaste a digamos a ganar pues no siempre se abre tú abres el negocio y no estás ganando de un solo tirón ajá no no se gana así eso es la constancia el seguimiento poco a poco el prestigio con los clientes dándolo mejor dándolo mejor así sea un ruedo así sea lo que tú vayas a hacer en la costura y en todo o sea aplicarle el corazón de todo la calidad la calidad y ajá muy bien entonces montaste en el Juan Francisco de León el Juan Francisco de León comenzó siendo un mercado informal no suficientemente ordenado digamos así ajá eso significó que tú y muchas otras personas contribuyeran a que eso se mejorara ¿verdad? ¿cómo es esta historia? porque el tema está que tú puedes saber hacer todo lo que sabes hacer pero si no hay un lugar adecuado para ofrecer el producto las cosas no son buenas yo empecé en en locales prestados me prestaron uno me prestaron dos eran muy pequeños los cubículos y ahí no cabían las máquinas y eso luego este llegó un proyecto en el piso dos que estoy actualmente que iban a ampliar para para mejora yo dije ahí voy yo nadie le vio ahí mucho qué base para allá arriba si eso era un basurero el piso dos era un basurero eso era oscuro eso era bueno pues qué pasó entonces yo sí aposté al proyecto y yo le digo yo sí me cambio porque yo quiero crecer ¿tú quieres pasar al taller? si pasamos al taller de un local si nos pasábamos para arriba íbamos a teníamos la oportunidad de de abrir los dos locales pegar los dos pero no te pasaste sola tú pero ahí arriba otra gente cayó también en eso sí 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 otro fuimos como cinco ajá y esos decían otros decían que si estaba loca ellos decían no yo no estoy loca yo sé lo que quiero y hasta ahora siempre he sabido para dónde voy luego también integré a mis hijas buenísimo una está en España y también cose a mi otra hija pequeña está en Aruba también cose en traje baño y todo eso ellas han ido también que es una larga historia y bueno otro proyecto después vino que más ampliación cuando daba las clases en el pasillo me tocó dar bastantes clases en el pasillo y bueno de ahí también vieron que yo tenía esa que necesitaba más espacio y hoy por hoy tengo siete locales y bueno y sigo apostando a más a uno porque me queda pequeño este sí es talleres y clases y clases y tus alumnos están aquí sí y entonces nosotros queremos escucharles a ver si están contentas con ustedes ajá bueno vamos a empezar con Diana Peraza ¿no era? ¿es así? sí ajá cuéntenos cómo les y Elimar nos va a contar las dos nos van a contar cómo les va a ustedes con esta con esta instructora que existía esta instructora ¿por qué ustedes se pusieron en sus manos? buenos días mi nombre es Diana yo conozco a Iraida desde hace mucho tiempo y como es el tiempo de Dios perfecto cuando comencé a realizar los cursos con ella sí pasé por una situación donde por estado de salud dejé de trabajar y me dieron incapacidad laboral y muchos problemas pues estar en la casa sin hacer nada como que perdiendo el tiempo ella publicó y otra vecina me dijo mira Iraida comenzó unos cursos de ABC de la costura estás interesada y así es que comienzo aquí aunque en mí ya venía ese amor a la costura mi mamá siempre nos hacía ropa pero ella no dejaba que le tocaran su máquina sí una maquinita Singer vieja sí de las negritas de pedal algo así entonces comencé a formarme con Iraida y ahorita me está capacitando para ser facilitadora en sus talleres no solamente que aprenda sí que estás aprendiendo sino que puedas replicar a las demás sí ya yo confecciono y estoy lista y preparada para capacitar a otros bueno imagínate todo lo que significa la multiplicación de eso bueno tú vas a hacer de ropa de muñeca de pequeña a ser ahora instructora de ropa de damas así es y de caballero de niños de todo y una cosa tú dices que te enteraste porque Iraida publicó en dónde en redes cómo te enteraste en teléfono whatsapp sí bueno me enviaron la el flyer de de lo que ella promovía sí de la promoción que ella tenía de la bc de la costura patronaje y confección y diseño correcto modelo es múltiple en el efecto estuvo bastante también en los talleres conmigo ah ok pero fíjate esto lo que quería reivindicar es el tema de las redes porque si tú no publicas ese flyer y ella no tiene cómo leerlo no se hubiera enterado nunca de eso entonces estamos hablando de otro tema también que está presente hoy en día en la modalidad común de cómo las cosas pueden funcionar y entonces ahora le vamos a preguntar a Elimar Márquez cómo es su historia respecto a este tema y cómo lo está viendo Elimar bueno buen día este como bien dice mi nombre es Elimar Márquez ajá este yo entro en este mundo porque mi mamá era costurera mi mamá tampoco me dejó usar las máquinas una temporada así me dejó como que dice ayudarla en un trabajo pero no me enseñó sino mira tienes que pasar la costura así en la verlo y ya hasta ahí pasa que mi mamá fallece hace ya dos años ya casi tres y deja las máquinas yo no sé usarlas entonces este mi pareja vive al frente de la profesora Iraida y él me dice oye yo tengo una vecina que es profesora en eso y yo estaba yo estaba embarazada ya tenía como seis meses más o menos siete y siete meses me acerco a ella y le digo le cuento mira este mi mamá me hace unas máquinas pero no sé usarlas no sé coser no sé hacer nada y veo una oportunidad ahí porque ya tengo ya dos niños uno grande de cinco años y esta que viene en camino ella me dice que en ese momento iba a lanzar el curso ABC de la costura se acostaba de tres módulos que era ABC de la costura patronaje y corticofección y yo bueno buenísimo me escribo con ella ella me apoyó muchísimo en todos estos procesos porque siempre están los obstáculos el pasaje con quien dejó el niño mayor muchas cosas y entre esas ella me decía bueno si quieres te traje el niño si no tienes con quien dejarlo y yo me llevaba al niño para el taller y estudiaba con ella y aprendí muchas cosas en Atelier Iraida Choc es un atelier de bendiciones tú llegas y te sientes con la energía positiva te sientes ves otras personas que quieren hacer lo mismo ves muchos emprendimientos y yo quiero esto para mí porque me permite emprender en algo tan bonito como es el mundo de la costura y también al mismo tiempo me permite criar a mis hijos porque yo no quiero delegar esa tarea a otra persona y buenísimo entonces yo estuve con ella en todo momento me apoya me apoya después que di luz que yo terminé yo terminé el curso a tres días para para la luz hice la canastilla ya en las primeras prendas para la bebé las hice de la mano de la profesora y me sentí bendecida porque es algo que mi bebé va a usar que yo hice que yo misma creé y todo el tiempo con la asesoría de la profesora después de eso igual ella me asesoraba por 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 via Guasó mira este pues haces tú así lo puedes hacer de aquella manera corrija esto aquí corrija esto allá y seguía haciendo y cada prenda que yo hacía se la mandaba a ella y ella me me sigue corrigiendo de manera que ahí se combina imagínate la solidaridad vecinal en este caso por el conocimiento la solidaridad espiritual con alguien que necesita pero de una manera productiva no solamente con el corazón sino también con la herramienta que hay donde está el detalle por hoy tenemos a la niña ya también ella se la lleva a los talleres de bebé y bueno la acostamos por ahí la acomodamos y seguimos aquí nadie se para aquí seguimos la niña es la modelo la niña es la modelo ahora yo estoy curioso de algo que usted acaba de decir que usted tiene siete locales ajá siete locales pegados que desarrolla en esos siete locales allí simplemente la costura o también la formación la educación que usted desarrolla en esos siete locales porque suena como a muchos siete locales son locales de dos por dos y entonces quitamos la pared ajá y ahora están todos juntos y más bien queda pequeña nos queda pequeños cuando estamos todas porque ahí tenemos las máquinas ahí dictamos los talleres ahí atiendo a las clientas cuando se vienen a medir ahí es todo ahí atendemos a los niños si ellas se tienen que llevar a sus niños a sus parejas ahí todo el mundo está pero ahí cabemos porque Dios es tan generoso que gracias a él es que estamos ahí todos pegaditas y hacemos nuestra vida y salimos y que tiene allí máquinas domésticas o verlog las dos cosas tengo las caseras que son para el inicio de ABC de la costura y empiezan al manejo de las máquinas las prácticas todo eso empezamos sobre todo por las máquinas caseras y luego nos vamos a las industriales hay overlog rectas industrial semi industrial todo eso lo tenemos ahí acomodadito una pregunta que papel juega el conjunto mercado Juan Francisco de León a favor de lo que ustedes hacen es decir ustedes están en un mercado que si hay comprensión del resto de los compañeros de que hay que apoyarse y que hay que salir para adelante posiblemente todo el mundo se beneficia de ese espíritu si las cosas no funcionan bien si por el contrario no hay armonía o hay conflictos mucho las cosas no le van bien a nadie no sé como valoras tú la relación con los otros compañeros que hacen otras cosas pero que están en el mismo lugar mercado bueno me siento bendecida con mis compañeros porque si he tenido un gran apoyo un gran apoyo un excelente apoyo de todos y ellos ven mi labor excelente y les gusta porque no es nada más ellas es a los niños desde los 7 8 años y entonces yo los invito le digo mira mándame al niño que le voy a dar clase y así los recojan los mismos niños del mercado y de donde sea yo no tengo plantas yo te dije que tenías necesitabas dinero no mándame que lo voy a enseñar a que haga algo ahí y bueno y por ahí nos vamos es de mucha y de suma importancia eso de que usted esté formando a la gente porque allí al frente de un poco de ese mercado hay un centro de lince yo tengo una vasta experiencia hay un centro de lince hay un centro de lince allí donde hay unos talleres de costura allí dan costura confección patrón elaboración de patrón costura recta costura más que trabajar industrial como venlo pero eso la realidad es que eso ha estado un poco disminuido en el sentido que es el problema de la ideología pues del populismo entonces ese aporte que usted está haciendo es un aporte muy valioso realmente por eso le invito a que siga su formación como instructora y que usted siga impartiendo lo que hemos nosotros perdido porque eso es un piso completo allí en el centro de formación industrial San Martín Luis Beltrán Frieto Figueroa que ha sido prácticamente abandonado así es bueno la constitución de eso es el esfuerzo de gente como Iraida entonces existe gente que todavía cree en Venezuela y que tiene la disposición de salir adelante por el país lo que el estado ha olvidado un poco hay gente que toma la iniciativa aparece en organizaciones como Atraen que da su asesoramiento un poco allí porque ahí tenemos al amigo Goyo pues gente que con nosotros ha trabajado allí mucho con Atraen y es el apoyo allí un poco para que esos trabajadores esas personas que emprenden puedan salir adelante si yo realmente le felicito yo le felicito enormemente porque aparte de su parte económica que usted quiera hacer la parte formativa siempre es un auge para que Venezuela pueda salir adelante vamos a tener un brevísimo tiempo la verdad porque es así en la radio a las 10 terminamos y volvemos con otros invitados acaba de llegar supongo yo Sara Arbelo que es una invitada también de los talleres nos salude y creo que tienen que ir las redes para que la gente las pueda ubicar y cerramos pues con estos tres minutos Sara que también ha sido aquí lo que estaba preguntando es cómo se han sentido con el apoyo de Ilaide Azarazal muy bien muy bien me he sentido demasiado bien porque siempre me ha apoyado en en todo si quiero aprender a hacer tres de baños ella me dice vamos que tú puedes si quiero aprender el lo que es la maquinaria ella me explica con mucha paciencia y y verdad me parece demasiado bien y lo que estás haciendo te está permitiendo o te va a permitir montar tu propio negocio por supuesto estoy en el progreso de empezar mi emprendimiento y ya las otras muchachas también tienen su propia cosa y unas cuantas tienen niñas ella tiene 16 años y tiene tres años conmigo prácticamente empezamos en modelaje porque mi hija daba modelaje y y ella era una modelo que cuando ella estaba pequeña ella decía yo quiero aprenderla la costura y iba al taller porque la mamá de ella clienta mía y ella recogía las telitas y decía yo voy a coser como Ilaide y hoy por hoy es maravilloso que ella esté y se haga sus propias prendas y ya está bastante encaminada en su emprendimiento ahorita sale de de bachillerato y se quiere seguir formando como diseñadora y va para allá porque gracias a sus padres también la han apoyado mucho mucho y bueno la formación es continua es continua es continua la que quiera hay unas que hacen los talleres que hacen y se van no agarraron esa pasión pero hay otras que no me las quito ni que bueno ya son breras esas son mis hijas también la formación tiene que ser permanente permanente siempre hay nuevas nuevas cosas y nuevos desafíos y ustedes van a emprender dentro del propio mercado o fuera fuera bueno en mi parte me gustaría dentro porque yo quiero hacer un emprendimiento de lo que es ropa de bebé o sea aquí espérame mis hijos y hacer ropa de bebé y me gustaría participar también en el mercado con esa particularidad tiene mucha variedad ropa infantil ropa para caballeros vestido corte manga camisa eso tiene una gran variedad allí irayda danos por si acaso tus redes dinos dinos por el micrófono como se te ubica a irayda salazar que emprendedora que viene de la bonería que pasó con su familia a impulsar un puesto en un mercado que apenas iniciaba el juan francisco de león montó sus cosas allí está dando talleres sigue manteniendo su negocio es una colaboradora con un sentido de la solidaridad y la productividad de sus allegados ¿cuál es? amén ¿cómo se te ubica a ti? mi instagram es irayda choc me pueden conseguir como irayda choc por ahí yo este me pueden buscar por ahí y mi whatsapp es 0414 265 7331 repítelo por favor el whatsapp 0414 265 7331 y prontito estamos en los próximos cursos en los últimos de este mes a veces de las costuras empezamos 0414 165 265 265 265 7331 7331 ahora bueno seguimos apoyando algunos minutos mientras de los controles nos avisan este la posibilidad de que el mercado se expanda en otras áreas pues yo creo que ya estamos no sé si estamos ya por por ir a los comerciales si si bueno bueno hemos llegado al final de una corta pero extraordinaria conversación con un grupo de mujeres admirables referida al al mercado Juan Francisco de León agradecido de José Gregorio Goyo que es el estilista amigo nuestro de la directiva de Atraen de Iraida Salazar del Lizbeth Cordero que fue la que promovió mucho los talleres donde Iraida asistió y tenemos un vínculo que no se va a disolver nunca con la gente que trabaja por su cuenta y pone de su parte muchísimas gracias por haber estado aquí vamos a unos compromisos comerciales y pronto regresamos a por cuenta propia la economía de carne y hueso en un segundo espacio para la entrevista con gente muy importante les estamos presentando por cuenta propia la economía de carne y hueso por RCR 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve ellos y que no saben nada y así nos va el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional y así nos va en este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas pura cabilla Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompañe a nuestros astrólogos acompañe a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM ¿cómo prevenir enfermedades? ¿cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿cómo mantener una buena calidad de vida? todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR Hola les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde por RCR TV la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une Emprendedores productos ideas regresa por cuenta propia la economía de carne y hueso con Rolando Padilla y Román Ibarra Bueno queridos amigos estamos de nuevo aquí siguen su programa por cuenta propia la economía de carne y hueso por Radio Caracas Radio esta parte del programa nos permite hacer una brevísima reseña de los que aquí estamos patrocinando este programa este espacio gracias a la cortesía y a la comprensión de la emisora Radio Caracas Radio tenemos 16 años todos los sábados haciendo este programa desde la asociación de trabajadores emprendedores y microempresarios fíjense es un nombre incluso le corté un pedacito asociación de entradores autónomos o sea no dependientes emprendedores que hacen un esfuerzo por elevar sus capacidades de desempeño por su propia cuenta y microempresarios porque pueden adoptar la modalidad de un pequeño negocio si les va bien podríamos decir que nuestra asociación es un gremio de alojamiento y tránsito desde el más elemental el trabajador por cuenta propia que no quiere vivir del delito ni del sometimiento ni de cosas indebidas pero que quiere poner de su parte con su gran esfuerzo en circunstancias como la que vivimos prácticamente para la sobrevivencia pero que también pueda cultivar en él las capacidades y la disposición a elevarse a la condición de un emprendedor de cierta sustentabilidad que agrega valor a lo que hace y si hay condiciones de políticas públicas poder formalizar un pequeño negocio con lo cual no solamente da empleo a sí mismo sino a otros y además se convierte en un contribuyente y no en un trabajador informal la gente no está en la economía informal porque le guste es por la carencia de empleos atractivos de buenos salarios y por la ausencia de políticas públicas que faciliten que el que quiere trabajar por su cuenta en su casa en su entorno vecinal de manera correcta en determinados lugares garajes espacios alquilados lo pueda lograr con el apoyo y entre otros con el apoyo en la formación nosotros tenemos el privilegio de tener en este momento en el programa al profesor Miguel Ángel Contreras que es el decano del instituto universitario pedagógico Monseñor Arias Blanco que según tengo entendido tiene su sede en Caricuao en esa zona pero tiene una capacidad de prestación de servicios que se expande en varios lugares del territorio el profesor Miguel Ángel Contreras como decía es el decano del instituto universitario pedagógico Monseñor Arias Blanco y también lo acompaña la profesora Tibisay González coordinadora de talento humano del instituto de nuestra parte que formando integrante de la directiva de nuestra asociación tenemos al abogado Gerardo Alí Poveda experto en los temas laborales y de economía popular digamos así y Gustavo Silva abogado también ex directivo del INSE en representación de los trabajadores instructor del INSE ex instructor del INSE y dirigente de la asociación de jubilados del INSE que fue el instituto nacional de capacitación educativa que con mucho éxito facilitó el conocimiento en oficios y muchísimos servicios a los venezolanos que no estaban en las universidades digamos así y querían desempeñar con la labor de la labor productiva bueno entonces es un privilegio y Alfredo Padilla también abogado ah bueno yo soy abogado pero como yo no tengo oficio así tampoco no me voy a no me la hubiera hecha pero sí porque esta coincidencia de tener un experto en formación profesional pública digamos así que de venido a otra realidad y a quienes del sector privado se interesan en esto nos permite entonces tener una buena conversación sobre el tema entonces bueno yo creo que podemos profesor Miguel Ángel pues usted nos explica que es el instituto que hace que ofrece y que podemos hacer bueno primero que nada agradecerles la oportunidad este de invitarnos a este espacio nosotros en el instituto universitario pedagógico como señor Rafael Arias Blanco como usted bien lo menciona es un instituto de la iglesia católica pertenece a la a la arquidiocese de Caracas el consejo superior está pues hay un consejo superior y un consejo este directivo el consejo superior lo preside el señor cardenal porras este con monseñor Lisandro este que es el vice canciller el padre del Belén de Sousa que es el contralor y este y otros que formamos parte de ese consejo superior nuestra institución tiene 45 años de fundada en Caricuao fue fundada por monseñor Emilio Blaslo este un hombre este que conoce y que amaba a este país este y que vino desde muy joven a un trabajo bien importante porque cree profundamente o creyó profundamente en la educación para el trabajo en Venezuela y fue uno de esos grandes propulsores en aquellos momentos de los 50 cuando estos grandes hombres que estaban pensando en la educación para el trabajo y cómo ver este de brindarle una serie de oportunidades a nuestra a nuestros hermanos de las periferias de nuestras ciudades o de nuestros estados y enseñarle a un oficio entonces monseñor Emilio este crea la PET que es la asociación este de promoción de la educación popular de la cual forme parte 19 años APEC que está también en Caricuao y la PET tiene 147 centros a nivel nacional y luego de la PET este que tiene 58 años que este año cumple 59 este en abril monseñor Emilio ve la necesidad de crear un pedagógico de crear un instituto universitario que formara a los facilitadores que teníamos en cada uno de los centros y entonces es allí cuando en el año 77 crea el instituto universitario monseñor Rafael Arias Blanco porque crea monseñor monseñor Rafael Arias Blanco monseñor Emilio llega a Venezuela por petición de este del entonces arzobispo de Caracas que era monseñor Rafael Arias Blanco y entonces él por rendir un agradecimiento la cercanía o también para proyectar todo lo que monseñor Arias Blanco en su momento aportó al país desde como arzobispo de Caracas pues decide que el epónimo de nuestra casa de estudio tenga ese nombre entonces nosotros todo este tiempo en estos 45 años que tenemos de fundado nosotros nos hemos dedicado a la educación para el trabajo la educación técnica nosotros formamos profesores en educación integral pero con una visión con una visión de educación para el trabajo inicial educación comercial en informática en artes industriales en dibujo en electricidad y en mecánica nos repite de nuevo en cuáles son los temas los temas tenemos nuestras especialidades educación integral inicial que ahora inicial comercial informática dibujo artes industriales electricidad y mecánica industrial que ha pasado bueno ya este yo a mí no me gusta hablar de las cosas negativas porque yo creo que siempre hay muchas oportunidades las cosas negativas nos brindan oportunidades como reinventarnos y como posicionarnos dentro del mercado llamarlo del mercado no por un sentido capitalista sino en el mercado ofrecer un servicio ofrecer unas alternativas que nuestro público bien sea nuestro público interno de la institución o nuestros públicos externos de la organización puedan sentirse que nosotros estamos dando respuesta o estamos contribuyendo para la construcción de un país nosotros desde la iglesia desde la educación católica en cada uno de sus niveles nosotros seguimos apostando por la educación de Venezuela nosotros estamos en el lugar donde nadie ha llegado o donde nadie quiere llegar y nosotros seguimos apostando por nuestros profesores nosotros seguimos apostando por nuestra educación católica por una educación de servicio una educación que nos permita encontrarnos con el hermano no solamente para formarlo sino también para decir aquí estamos aquí estamos para animarte aquí estamos para construir para construir sueños para ayudarte a construir sueños o en algunos casos para tener sueños compartidos como usted muy bien lo dice nosotros estamos tenemos diferentes extensiones tenemos en el estado de Aragua tenemos una extensión tenemos una extensión en Maracá en el estado Zulia en el Moján tenemos una extensión en Calabozo tenemos una extensión en Yaracuy en San Felipe tenemos dos extensiones una en El Tigre y una en Puerto La Cruz y tenemos una extensión en Caribe en el estado de Monágar ¿por qué esto? porque nosotros consideramos desde la fundación de nuestro padre fundador Monseñor Emilio Blaslo nosotros consideramos que nosotros tenemos que ser una alternativa para nuestros hermanos para nuestros hermanos que están en las periferias nuestros centros educativos no están en las principales ciudades nuestros centros educativos están en zonas foráneas de los estados donde estamos entonces ¿por qué? en los barrios en los pueblos en los caceríos distante de la periferia ¿por qué? porque nosotros necesitamos que nuestra gente tenga una alternativa de formación creemos en la educación para el trabajo Monseñor Emilio en sus escritos nos decía que un ser humano tiene que aprender a hacer cinco cosas indiferentemente que podamos ir a la universidad que podamos ser doctores que podamos ser médicos que podamos ser abogados enfermería pero que tengamos también que aprender un oficio cambiar un bombillo cambiar la canilla del fregador etcétera etcétera entonces nosotros a pesar de que toda la situación país porque también tenemos que estar conscientes que tenemos una situación país muy compleja muy compleja pero eso no nos quita la esperanza no nos quita la esperanza porque nosotros creemos en un Dios vivo creemos en un Cristo que está vivo y que nos dice que tenemos que seguir adelante que tenemos que seguir confiando en Dios y que yo apenas voy a tener un año en esta gestión que el señor cardenal me solicitó después de mis 19 años en la PET que me pidió prestado nos pidió el cardenal y entonces yo voy a tener un año allí en una en una universidad en un instituto universitario que que bueno que ha estado un poco golpeado por toda la situación que ya conocemos pero sin embargo nosotros tenemos la esperanza de reimpulsarlo estamos buscando aliados estamos buscando gente que sueña igual que nosotros o que se adapte o que se adapte o que se siente identificado con nuestros sueños con nuestros sueños de brindarle a nuestros jóvenes que están saliendo del quinto año de la media general o de la media técnica y quizás no tienen esperanzas no saben que van a hacer nosotros estamos haciendo ahorita un programa que se llama Pew que es un proyecto de iniciación universitaria que nosotros queremos decirle a los muchachos en que va en que consiste el programa el programa consiste simplemente en que hacer un refuerzo en la parte de lectoescritura y de la parte de racionamiento matemático y la otra otro bloque que es la parte vocacional y en el segundo y en el tercer en el cuarto bloque es la parte del trabajo ellos van a estar seis semanas con nosotros los sábados todo el día todo el día para que para que reciban esta formación ¿qué queremos? que ellos no se sientan desesperanzados que no se sientan que el sistema educativo los está dejando abandonados sino que hay alternativas y que ellos desde desde nuestros saberes como institución educativa a nivel superior nosotros estamos brindándoles la oportunidad de que ellos puedan de que ellos puedan solventar algunas debilidades que puedan traer de la media de la media de la media general o media técnica ok ahora aquí nos gustaría escuchar a la experiencia tradicional antigua no voy a decir del INSE a la profesora directora coordinadora de talento humano a los dos primero la dama eso iba a decir entonces acérquese al micrófono para que podamos escuchar a la profesora divisa y gonzález coordinadora del talento humano de la universidad pedagógica consejera bueno realmente agradecida por la invitación invitar a la juventud a que participe a que se integre integrando la intervención del decano de la universidad tenemos una parte también de entrenamiento de la parte de emprendimiento de educación integral donde va a haber dinámicas de talleres participativos abiertos al público para que se animen nos llamen entren en nuestra página del instagram y nos sigan y busquen información y se integren porque la universidad no es distante al público todo lo contrario queremos que se acerquen participen se integren y como logran participar tienen que pueden seguirnos en nuestra página del instagram del youthman verdad tenemos unas actividades de talleres en próximos días la próxima semana el día 24 tenemos una actividad en un taller dentro de nuestra en nuestra institución donde está abierta al público en donde están varias alternativas que pueden acercarse y participar de dinámica de emprendimiento de tenemos también la parte de contabilidad y propuestas y alianza como lo dijo el profesor Miguel Ángel a partir de ese momento la persona interesada se queda vinculada a un programa y pueden entrar directamente y pueden llamarnos incluso pueden llamarnos en nuestros días laborales son de martes a sábado y bueno pueden participar y ver toda la parte de iniciativa que tenemos en nuestra institución ¿qué duración tienen los cursos? si tenemos un curso el curso que habla la profe de Tibisay es de emprendimiento educativo ¿qué queremos nosotros? ¿qué queremos nosotros con el emprendimiento educativo? queremos que nuestros docentes por toda la situación que ya conocemos que el docente vea en sus potencialidades en sus habilidades que ha creado a lo largo de su carrera que él pueda ver cómo puede poner en práctica todos esos conocimientos y todos esos saberes y que entonces nosotros con este taller nosotros le vamos a dar una herramienta de que él descubra de que él descubra en sí todas sus potencialidades y cómo poder proyectarla o cómo poder captar en el otro sus saberes y así él pueda tener otro ingreso bien sea a lo mejor tenemos docentes pues que saben manualidades tenemos docentes que saben repostería tenemos docentes que saben pues que son conferencistas o que a lo mejor algún momento le ha llamado la atención dar una conferencia de acuerdo a todas las experiencias que ha podido acumular en el largo de la carrera pero no sabe cómo hacerlo entonces nosotros acá nosotros queremos con este taller que es un día son ocho horas académicas que lo hacemos allá en nuestra sede el costo es un costo muy simbólico muy simbólico porque obviamente le tenemos que pagar al profesional que nos va a dictar el taller y le damos certificado a la persona a los compañeros que quieran participar podemos decir el costo porque así lo podemos decir imagínese pues un taller de una inversión de 10 dólares al cambio del día del banco central por ocho horas entonces por ocho horas si revisamos el mercado el mercado de los talleres es un precio muy simbólico el que estamos ofreciendo tenemos otro taller que es de oratoria profesional también para estos docentes o cualquier otro profesional que en algún momento de su vida quiera incursionar en alguna actividad de impactar o de o de o tener un contacto con algún con algún espacio del saber y él pueda tenga las herramientas como poderlo hacer ese ese sería el 22 de abril igual una inversión todos nuestros nuestros cursos de ocho horas o nuestros talleres de ocho horas este pues el valor que tenemos son de 10 de 10 bolívaro porque queremos de 10 dólares perdón porque queremos así porque nosotros que pues queremos poner nuestros dones al servicio de nuestra gente de nuestra comunidad nosotros queremos recuperar ese talento que en el IUCMA por otras razones dejó de asistir este aprovecho con con la nuez de ustedes de 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 invitar a nuestros estudiantes que no culminaron su su carga académica por por cualquier otra razón pues que que estamos abiertos que que se pongan en contacto con nuestro en nuestro instagram nuestro instagram es IUCMA oficial lo voy a deletrear deletrearlo para el mes y de iglesia U P M A IUCMA oficial ese es nuestro instagram allí estamos publicando todas nuestras actividades todos nuestros talleres que estamos que estamos haciendo si usted desea escribirnos al correo el correo este es lo lo voy a decir a continuación redes IUCMA redes con s al final en plural redes IUCMA 20 22 gmail y el teléfono de nuestro whatsapp es 0 4 12 3 6 3 5 4 9 3 0 4 0 4 lo repito 0 4 12 13 y 3 5 4 9 3 por allí usted no escribe si está interesado 13 y 3 5 4 9 3 5 4 9 3 0 4 12 0 4 12 claro aquí estamos fíjate dando las redes pero no estamos terminando el programa de ninguna manera solo para ubicar al oyente de que se trata y cuáles son las oportunidades que de inmediato pudieran ellos aprovechar dada la fecha que ya están la profesora tenía la profesora bueno tenemos el próximo día 24 de marzo es el próximo que es el que acaba de decir el profesor Miguel Ángel que es el del emprendimiento educativo y el próximo 22 de abril que sería el próximo evento son los que tenemos más cercanos el 24 de marzo 24 de marzo de 8 a 4 de la tarde y el de abril 22 oratoria profesional 22 de abril oratoria profesional si bien y tenemos estamos preparando un diplomado que es de docencia universitaria para todos aquellos profesionales en otras áreas que han incursionado en la docencia y que no tienen el componente docente pues nosotros lo vamos a hacer lo vamos a empezar en mayo estamos ya tenemos ya toda la planificación y todo entonces ese si el precio no lo tengo pero cualquier cosa nos pueden en administración no me colocaron el precio de varios días si acuérdense que para ser un diplomado son 120 horas mínimos que tenemos que el participante tiene que ir a clase y entonces esencial entonces que queremos con este diplomado también que sea un diplomado un diplomado perdón teórico práctico pues que el participante tenga la oportunidad de poder porque la otra cosa que nuestra universidad como bien lo decía nuestro fundador que es que es aprender haciendo entonces nosotros no nos podemos desvincular pues de nuestra génesis entonces todo lo que todo el enfoque que estemos haciendo que estamos trabajando para nuestros nuestros talleres o diplomados siempre van a ser este pues desde lo práctico desde lo práctico estamos tenemos aquí en el aire ahora quería insistirle en que está con nosotros Gustavo Silva experto en el tema del INSE fue instructor del INSE directivo del sindicato y de los jubilados del INSE ver cómo estas cosas pueden compatibilizar digo yo y qué pudiésemos hacer en términos de articulaciones variadas con instituciones como la que nos honra con su presencia bueno en principio quiero felicitar tanto al profesor que se encuentra hoy con nosotros como a la profesora he tenido la oportunidad en la vida de conocer al belga cura belga el monseñor Emilio Brasbo tuve la oportunidad de trabajar con él en algunas oportunidades en los barrios de Caracas en compañía de él el padre Ivo François Neck que murió y el padre Geraldo Conin el padre Geraldo Conin trabajó con Emilio Blasbo allá en Caricuao y bueno la idea era esa pues que cada venezolano tuviera un oficio aprender por aprender fueron sobre todo bueno fueron un grupo de curas belgas que vinieron a Venezuela fueron a los barrios populares a los sectores populares trabajaron mucho en la educación trataron de que la educación sea una herramienta allí para para que cada venezolano pueda tener eso eso que cada momento nosotros decimos que cada venezolano debe tener un oficio cada venezolano debe tener un oficio y nosotros le hemos venido agregando que cada venezolano tenga un oficio y que sea un oficio de calidad y que ese oficio se convierta en un emprendimiento de calidad compartí muchas veces con Emilio Blavo con Gerardo Conin con François Ney con Gerard Mas pura allí hay unos colegios en Isaías Medina Angarita que son tres escuelas que están hay tres escuelas que están Isaías Medina Angarita que están regidas por los padres salvatorianos el vivero la constancia el vivero la constancia y policalpio cautel si los conozco los tres las tres escuelas allí de con los cuales estos curas belgas decían pues que el venezolano tenía que tener un oficio incluso para no hacerlo muy largo hay una anécdota que Caritas repartía unas bolsas de la alianza para el progreso en ese momento cuando ellos llegaron y ellos dijeron no aquí no tenemos que repartir bolsas de la alianza para el progreso aquí lo que tenemos es que cada uno estudie que cada uno se prepare vamos a hacer un censo a quien hay que darle las bolsas estoy hablando años 60 61 años 65 66 cuando la alianza para el progreso empezó a repartir aquí alimentos los curas tenían que dar en la parroquia y estos curas que estaban en Lomas Yuldanetti y Seas Medina niño de su amparo y Emilio Blalos incluso yendo a Petare con otro sacerdote hicieron un censo realizaron un censo para ver que era lo que había que hacer aquí en Venezuela y era educación formarse para el trabajo ellos vienen de un país como Bélgica que he tenido la suelta de visitar donde todo el mundo tiene que que tener un oficio independientemente de que usted sea un profesional usted tiene que tener un oficio para tener ahí esto que ustedes están haciendo en estos momentos creo que es lo mejor que puede tener Venezuela en estos momentos de verdad porque esa institución como el INSE doliéndonos mucho se vino abajo se vino abajo porque se se volvió un instituto de ideología un instituto que no quiere resaltar el oficio como tal porque lo importante es que cada venezolano tenga ese oficio que usted tiene que ser calpintero usted tiene que ser incluso allí una de las cosas que por ejemplo se hizo en el centro del INSE de Caricuabra la la reparación y elaboración de de los equipos musicales con 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 unos alemanes quiero decir esto que este es un oficio por lo menos en Venezuela es conocido pero ese tipo de cosas hay que hacerlo hay que Venezuela tiene que generar eso el INSE tenía por ejemplo 100 en Caracas 13 centros y 139 centros a nivel nacional para que cada venezolano se formara en un oficio los los INSE están destrozados están allí sus condiciones no no es de funcionamiento pero ustedes en este momento ajá ustedes en este momento le están dando una oportunidad al venezolano de que pueda salir adelante y que nosotros podamos tener una una Venezuela próspera en el futuro vamos a ver sobre eso qué potencialidad puede existir entre articulaciones aproximaciones bueno imagínese con con el respaldo que de lo que estamos hablando acá de esta institución vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos y continuaremos hablando de cómo aproximar esfuerzos por el propósito común de tener una Venezuela emprendedora productiva en libertad plena etcétera vamos usted escucha por cuenta propia la economía de carne y hueso por rcr 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une voz voz de américa información precisa completa verás objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 50 hola les saluda alfredo yuncosa y los invito a acompañarnos a con seguridad radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones con seguridad radio todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde por rcr punto tv la radio que se ve ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cine Estrés la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cine Estrés por rcr la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une todo lo que debe saber un emprendedor por cuenta propia la economía de carne y hueso bueno de nuevo aquí en por cuenta propia la economía de carne y hueso estamos compartiendo con representantes del instituto universitario de docencia universitaria el monseñor Arias Blanco y tenemos a Gerardo la hipóveda y tenemos a Gustavo Silva por cierto que el monseñor Arias Blanco fue un gran actor en la lucha por la democracia en Venezuela se le recuerdo mucho por eso mucho por eso es muy importante su recuerdo porque su desempeño como vocero de la iglesia fue a favor de la democracia a favor de la libertad y que los partidos se ocuparan de poner en práctica esa gran aspiración una luz es correcto de mucha importancia luego lo asume también el monseñor Lizardi seguro ahora volvamos a lo nuestro de la actualidad ante la deficiencia de los institutos públicos de formación técnica en oficio etcétera la emergencia pues digamos de instituciones privadas con fines sociales pero productivos también o sea veo entender que estamos hablando de la solidaridad productiva si hay solidaridad a fondo perdido claro usted puede ser solidario con quien no se puede valer por sí mismo de manera extrema y no queda otra que tener la compasión y el auxilio más elemental pero existe una solidaridad de mayor largo alcance que es una inversión más bien que es la solidaridad productiva y para que ella se pueda sustentar los beneficiarios tienen que contribuir con que ella se pueda sustentar por eso los precios deben existir aunque sean solidarios para poder participar en estos programas bueno pregunto en general ¿cómo deberían ser articulaciones entre diversas instituciones? porque digamos que la nuestra para discúlpenme que me extienden ellos nosotros tenemos toda esta vocación la importancia que tiene la libertad económica la acumulación de patrimonio la inversión educativa como parte de ese patrimonio porque sin futuro de los hijos para mejorar su desempeño el patrimonio de la familia no podrá crecer pero también tenemos un vínculo muy directo con la gente que pone de su parte que es la asociatividad es decir si la gente no tiene sentido de la asociatividad no se puede responsabilizar por sus asociados es decir tienes que tener una gente que te represente y tienes que tener un orden en tu fila digamos así también además el elemento humanitario el elemento de los valores obvio los valores de la honestidad del trabajo del respeto al otro pues la alteridad el otro que también ustedes lo tienen presente si totalmente la tolerancia como un tema como una institución católica como ya les dije al inicio pues nosotros eso es uno de nuestros valores pues también pues reforzar nosotros en los escritos de Monseñor Emilio pues Monseñor Emilio planteaba que el trabajo no era una carga sino que el trabajo era un medio por el cual nosotros también alabamos a Dios y dábamos gracias a Dios por los dones que nosotros teníamos o que nosotros vamos cultivando o desarrollando dentro del proceso de formación entonces todo este proceso de formación en cuanto a todo el tema de emprendimiento pues obviamente como una institución que promueve la educación católica pues nosotros también promovemos que nuestros participantes creen un grado de conciencia que también puedan poner sus dones o lo que ellos puedan aprender ponerlos al servicio de la comunidad y no enriquecerse de la comunidad sino que ver dentro de su contexto como ellos pueden poner al servicio pues el trabajo que ellos puedan aprender entonces es sumamente importante nosotros como les dije anteriormente nosotros estamos en este en este relanzar el UCMA este instituto porque por tantos años nosotros tenemos más de 40 mil egresados a nivel a nivel superior y entonces pues obviamente con todo lo que ya conocemos que las instituciones educativas como están nosotros estamos volviendo a retomar nosotros estamos volviendo a decir mira aquí estamos aquí la iglesia sigue dándote la mano estrechando tu cercanía pues todas las instituciones pues han tenido algunas debilidades pues pero nosotros desde nuestras debilidades inspirado en el espíritu que nos guía que nos suscita estamos aquí para apoyarlos y hacemos un llamado pues nosotros podemos hacer acreditaciones de experiencia si nosotros si hay un grupo de mecánico de carpinteros de panaderos etcétera etcétera que no tienen que no se han sido certificados por sus experiencias nosotros estamos dispuestos estamos dispuestos hacerlo pero eso sí con una metodología bien clara bien precisa y que realmente la gente demuestre que tiene esas competencias para poder ser acreditados avalados sus saberes nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos la plataforma porque tenemos la trayectoria porque tenemos la experiencia porque tenemos nuestro tenemos personal que nos pueden apoyar para poder validar a estos compañeros en cualquiera de nuestras extensiones con una buena planificación con unas buenas normas claras en ambas partes tanto de la institución como de los participantes que cada quien te es claro a qué es lo que podemos acreditar y que no podemos acreditar porque también nos encontramos que hay personas que piensan que cualquier cosa se puede acreditar y pues obviamente que el trabajo las habilidades que desarrollamos para el trabajo no puede ser unas habilidades que nos permitan que nos pueda sentir amarrados a algo sino más bien el trabajo en mi modo de ver y en el modo de ver de nuestra institución y de nuestro fundador el trabajo es liberador el trabajo nos libera el trabajo nos hace útil el trabajo nos permite ver que podemos que somos capaces de aportar a este gran país que nos ha dado tanto que nos ha dado tanto y si estamos aquí y si nos decidimos quedar es porque seguimos apostando por Venezuela seguimos apostando por nuestro país seguimos aportando por nuestros jóvenes seguimos aportando por la educación católica seguimos apostando por los docentes que tenemos porque nosotros tenemos formación tanto cursos cortos diplomados tenemos pregrado pero también tenemos más de posgrado entonces nosotros estamos invitando a toda nuestra parroquia caricuao estamos visitando las escuelas las escuelas todos los liceos que están en la zona para decirle a las personas a nuestros compañeros a nuestros colegas docentes a nuestros representantes de nuestros estudiantes de los estudiantes de la escuela de la escuela media general decirle mira aquí estamos aquí estamos te estamos ofreciendo esto no saques a los muchachos de caricuao sino que para otras zonas de Caracas sino que en caricuao nosotros te vamos te estamos ofreciendo estamos por firmar un convenio con el instituto Fonbona para ofrecer otras carreras dentro de nuestra planta física para ofrecérsela a caricuao para que nuestros muchachos de caricuao de Ruiz Pineda de Antímano de Carapita de Macarao esos muchachos en el cual creemos nosotros nuestra institución creen esos muchachos de las comunidades porque así lo hizo nuestro fundador nuestro fundador del primer taller que creó lo creó el Nidice porque cuando él llega aquí a Venezuela vio que los muchachos estaban sin hacer nada y entonces le dice a Monseñor Aria mire Monseñor es que hay unos pocos muchachos que cada vez que yo salgo de la misa o salgo a visitar a los enfermos esos muchachos todo el tiempo están en la esquina sin hacer nada San Javier entonces que decimos será que en Venezuela hoy no tenemos algunos muchachos que en el año 50 Monseñor Emilio los vio sentados en una esquina y será que ahorita no tenemos a unos muchachos sentados en una esquina que no saben que hacer poquito más que antes entonces pues nosotros estamos aquí estamos aquí para brindarle la oportunidad y que todos en algún momento de la vida tenemos alguna debilidad que la podemos convertir en una potencialidad en cada uno de nosotros y nosotros estamos dispuestos a hacer esa para traen para traen es de mucho regocijo verdad esta entrevista del día de hoy porque esto nos va a ayudar en nuestras comunidades también que nosotros tenemos mucha mucha gente allí a informarles a ellos no solamente en los alrededores yo creo que en toda Caracas vamos a empezar a informarlo a través de Atraen no nos vamos a limitar allí sino en todas nuestras comunidades en todos los sectores de Caracas nosotros vamos yo creo a empezar a hacer esa labor porque nosotros creemos que cada venezolano tiene que tener un oficio y eso es parte de ese trabajo que satisface a la iglesia pues porque allí teníamos la parte artesanal la parte industrial la parte de idioma la parte de comercio la parte de turismo la parte de construcción la parte de hotelería la parte de refineración el último intento que se hizo en el año 1999 fue el SEMA que fue la formación para la mecánica automotriz e incluso ya en el año 2001 2002 estábamos hablando de mecánica automotriz en el INSE mecánica automotriz de mecánica diésel y de mecánica eléctrica allá para el año ahí con un convenio con los alemanes de la KBC eso allí que con los japoneses teníamos electricidad electrónica en el centro de los Ruiz en el 23 de enero teníamos los centros estos de de metalmecánica que ahora se convirtieron en un gallinero allí ahora ahí hay 5000 gallinas según el estado entonces esto que ustedes están recogiendo que ustedes ahora están redimensionando porque ese instituto ha estado allí con sus buenas con sus malas pero ha estado ahí 40 50 años lo que ha estado allí tiene que ser un gran instituto para que el venezolano pueda crecer si yo creo Gerardo las articulaciones en esta materia son imprescindibles y hay con quienes que le podemos decir modestamente bueno nosotros tenemos una asociación de trabajadores de estética de la peluquería de la belleza que tiene muchísimos afiliados es un es un servicio que tiene bastante demanda en el caso de Venezuela tenemos una relación demasiado directa con los concesionarios de los mercados municipales de todo Caracas y de la gran Caracas se petare también con los trabajadores de los mercados de cielo abierto que son de espacios públicos mujeres emprendedoras que tenemos una organización también trabajadores de la construcción por cuenta propia esto de darle acreditación a quienes ya tienen una formación ayuda al currículum a la oferta y a crecer en la aspiración no puedo ya tengo más conocimiento de manera que no diría que estrechamente solo con nosotros sino que hay otras instituciones aquí hay una institución que a mí me gusta por su solidaridad que es mi convive que es el muchacho Roberto Patiño con el padre infante en La Vega haciendo cosas relacionadas con la solidaridad el padre infante es miembro del consejo superior también bueno imagínate es una extraordinaria persona con la cual nos reunimos con él es un tipo extraordinario entonces ese tipo de articulación que va tiene de destino las zonas populares para detener la violencia y para ayudar al trabajo la pueden compartir varias instituciones en el caso por ejemplo de mi convive una de las cosas que le hemos hablado a Roberto Patiño él tiene un programa que se llama alimenta la solidaridad se refiere al tema de la solidaridad en alimenticia nosotros le hemos propuesto de acuerdo hagamos otro alimenta la productividad claro entonces bueno términos figurados alimenta la E vamos a ayudar a que la gente también entonces pueda entonces Gerardo que es nuestro articulador de convenios y de cosas como ves tú esta posibilidad no bueno sumamente interesante porque es una zona ya el padre el rector el decano ya describió el ámbito inmediato de atención que sería Caricuado Antímano hasta la misma gente de La Vega porque estamos el suroeste porque bueno hoy en día la movilidad es un problema también una dificultad entonces claro todavía quedan las dificultades en la movilidad se subsanan con la y con la vía online pero creo que eso está pendiente en los cursos online si está pendiente porque bueno sabemos cómo es la situación en la plataforma nosotros estamos en Caricuado estamos arriba en la montaña y pues el tema de internet es un poquito complicado un poquito espeso para llamarlo de una manera pero podrá superarse claro tenemos algunas estamos buscando alianzas también aprovecho este espacio con algunas compañías que estén ofreciendo el internet satelital pues estamos abiertos a escuchar para hacer alguna alianza porque a medida que nosotros podamos conseguir buenas alianzas nosotros podemos ofrecer buenos servicios y aumentar la colectura y aumentar la colectura y la proyección porque nosotros tenemos que seguir yo no puedo venir aquí a hablar a decir que para qué estudiar docencia porque si no en 10 años quién va a educar a nuestros nietos a nuestros hijos nosotros debemos seguir apostando en la docencia y tenemos que decir a la gente de nuestras comunidades que hay que estudiar para ser docente pues que el gremio que los gremios se encarguen de defender nuestros derechos como profesionales y mejorar las condiciones mientras que nosotros mientras que la academia apuesta a la formación y debemos seguir porque no podemos abandonar los espacios conquistados no los podemos abandonar y yo les agradezco este espacio porque siempre pienso yo en una mesa de trabajo no puede ser que se cuele algo negativo yo creo que más lo que nos puede pasar es que nos caigamos y nos raspemos las rodillas y las manos y no nos queramos parar pero yo siempre le digo a mi equipo si nos caemos nos raspamos las rodillas y las manos nos paramos con las manos ensangrentadas y seguimos trabajando porque el espíritu nos acompaña porque el espíritu santo nos guía y siempre nos va a buscar los nuevos aliados en mi experiencia o en mi planificación de este mes no estaba encontrarme con ustedes entonces si nos encontramos es porque Dios nos ha puesto en el camino y así como hoy nos ha puesto en el camino a nosotros en este espacio así nos va a poner a otros aliados que creen en la educación que a lo mejor no saben cómo ayudar y cómo posicionar su ayuda entonces nosotros estamos dispuestos a escucharlos a sentarnos a ver de qué manera podemos colaborar con nuestro país con nuestro país que nuestro brazo desde el IUCMA que es una institución de la iglesia pues esos brazos que el IUCMA tiene que abraza a su comunidad y a cada uno de los sectores a nivel nacional donde estamos pues que ellos también puedan sentirse con su aporte que también están abrazando a nuestra gente usted se imagina como dijo usted Poveda estamos hablando prácticamente del suroeste de Caracas que es una población inmensa nada más que en mercados a cielo abierto de fines de semana en toda esta zona hay aproximadamente 5 mil personas desempeñando actividades en la calle sí eso es lo que nos han dicho Uribe de allá arriba del ronquito que la cantidad de gente que le lleva servicio a la población bueno esa es una porción enorme de gente con disposición a echar hacia adelante y que a lo mejor estaría interesado en participar en los talleres claro y hay otras asociaciones también sí hay otras asociaciones en el propio Caricuado y seguramente en Antímano y otras zonas bueno yo creo que podemos concertar esfuerzos propósitos planes de trabajo conjunto para implantarnos pues en esa zona implantarnos no como una institución de servicio de formación como bien decía Silva nuestros compatriotas nuestros vecinos requieren hoy y a futuro estar capacitados estar formados porque bueno la humanidad vive una transición muy muy sensible de las formas de trabajo ya el teletrabajo por ejemplo es una modalidad que quedó y llegó para quedarse y no podemos obligar el torrente digamos de nuevas tecnologías pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestra población en gran medida nuestros conciudadanos están a nivel de sobrevivencia en muchas zonas y no es lo mismo sobrevivir sabiendo un oficio que no sabiendo nada eso es así eso es así y para salir de esa de esa categoría de sobrevivencia hay que tener oficios hay que conocer hay que saber hay que saber reparar automóviles o reparar aparatos eléctricos o de refrigeración etc te da mayores posibilidades de superar la situación penosa o de dificultades entonces ahí tenemos que estar nosotros como bueno la educación siempre ha sido el gran aliado del ser humano para superar sin educación un país no avanza sin que la gente pueda tener educación no podemos avanzar porque usted no puede ser ingeniero no puede ser abogado pero usted puede tener un oficio y ese oficio es mejor calificado en muchas partes del mundo y aquí mismo en Venezuela porque ahora vemos que los que están sobreviviendo es el que tiene un oficio el que puede tener un oficio puede hacer un emprendimiento si alguien tiene un curso de refrigeración doméstica un curso allí de herrero un curso de plomero puede sobrevivir y por el otro lado los cursos tradicionales peluquería valvería bueno acabamos de tener una señora hoy aquí en la mañana en el programa anterior a ustedes y al final la señora nos decía algo que se nos escapó bueno mi primer curso lo hice yo en el INSE para formarme allí en corticostura ahora tengo siete locales allí doy clases me transforman incluso esta señora podría ser una de las que podría tomar ese curso para la docencia para el emprendimiento y nosotros fomentar muchas cosas allí que podríamos hacer y acreditarle a sus participantes pues el curso que ella está dando eso es sumamente importante porque que también tenemos que estar tener al pendiente o sea tenemos mucha intención de formar al otro pero no tenemos quien respalde la formación entonces cuando nuestros hermanos se van fuera del país o cuando se van a buscar un trabajo quien es esta institución entonces pues el proceso de acreditación de validación es sumamente importante porque hay una metodología hay una metodología bien estable pues que el que va a hacer el taller pues tiene que cumplir con esa metodología y bueno y revisar los contenidos los programas que se va a hacer y pues orientarlo a que sea un ente de calidad si tenemos bueno eso le da institucionalidad al aprendizaje al aprendizaje al conocimiento tenemos que rendir honor volver al homini sapiens el hombre que la sapiencia hace al hombre es lo que lo distingue de otras especies vivas y eso siempre va a estar presente el conocimiento con el conocimiento se superan eras históricas se pasa de un periodo al otro etcétera etcétera y estamos en ese momento ahora eso tiene un costo y si el estado no suma el costo el sector privado tiene que ingeniársela y una de las exigencias exigencias con mayor respeto que hacemos nosotros al mundo empresarial es la responsabilidad productiva con su entorno emprendedor en todos los barrios existen zonas industriales o empresas unas que otras destacadas etcétera que deben asumir que esto es parte de su compromiso si queremos una Venezuela de futuro tenemos que ayudar a estas instituciones y estas cosas tienen un costo tiene que pagar las docentes tiene que pagar inmobiliario tiene que el transporte la logística etcétera entonces alianzas de instituciones como las nuestras que vayan juntas a hablar con quien tiene con que para convencerlos de que no se trata de caridad sino se trata de inversión de futuro es también una fortaleza entonces de manera que nuestros convenimientos de instituciones como la nuestra no tiene por qué ser exclusivamente con nosotros que hay otras asociaciones de emprendedores la asociación de mujeres emprendedoras con instituciones que se acerquen al mundo empresarial o que dirigen el mundo gremial empresarial decirles señores necesitamos invertir en esto y la ética como decía mi amigo Emeterio Gómez en paz y descanse no se puede ser ético si no se tiene con qué si usted tiene con qué el valor moral del capital es ayudar a los que no tienen con qué y en ese sentido yo creo que va a ser sumamente importante lo que podamos hacer juntos yo estoy haciendo este cierre discursivo porque creo que estamos llegando al final del programa agradeciéndole a la profesora Divisay González coordinadora de talento humano el habernos acompañado y habernos comentado como desenvuelven sus actividades al profesor Miguel Ángel Contreras que es el decano del Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco a nuestros amigos Gerardo y Gustavo por estar aquí y a la emisora por habernos permitido el programa pero esto que está sucediendo en este momento no es el cierre de un programa es el inicio de un compromiso que hacemos público de nuestra parte para ver cuánto podemos hacer juntos que seguramente sí se pueden hacer cosas bueno hermano querido Alejandro Tomar estamos listos cuando usted disponga los estudios son suyos y de quienes vienen detrás de nosotros a su trabajo muchísimas gracias y muy buenos días se lo perdió Román y feliz fin de semana se lo perdió Román RCR presentó por cuenta propia la economía de carne y hueso con Rolando Padilla y Román Ibarra RCR déjate oír RCR presentó por cuenta propia la economía de carne y hueso una producción nacional independiente de Román Ibarra certificado número 18.140 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad